Después de estar ausente en este podcast por ciertas complicaciones, el día de hoy tengo una gran invitada, es Catalina López, ella es hablante del Toon Savvy, escribe poemas, estudió historia, tiene muchas cosas que contarnos, como dato agrego que si nos estás escuchando en Spotify o iTunes puedes ir a vernos en YouTube porque hay video de esto, o simplemente quédate con nosotros por este medio. ¿Cómo están? A través del viento es un podcast para los que somos curiosos y deseamos aprender sobre las culturas originarias, acá encontrarás entrevistas con invitados especiales, relatos y más, acompáñame todos los lunes en un nuevo episodio, también puedes seguirme en Instagram como arroba yunepa guión bajo. Tu cónsude, comenzamos. El día de hoy tengo de invitada a Catalina, una amiga que conocí en el CONAFE hace muchos años ya, ¿no? Sí. A ver, tú eres, tu nombre es, exactamente. Mi nombre es Catalina López Espinosa, y pues soy de Santa María, yo soy Ua, que es la IACO. Este, estudié historia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya hace un año que, un año y medio que egresé, y pues ahí estoy, ¿no? Radicanto, radicanto, radicanto por ahora, y este... Pues, a ver, cuéntanos bien cómo es que te vas a estudiar a Sinaloa, o sea, ¿por qué alguien que es de Oaxaca, de Tlaxiaco, por qué termina hasta allá? Bueno, es que hay muchos, ¿no? Hay muchos paisanos que están viviendo allá, que deciden irse para allá a estudiar. Y en lo personal, pues me hablaron mucho de la universidad, que era muy factible, con ir a trabajar medio tiempo, y pues estudiar a la vez, ¿no? Entonces, esa idea de que te permite, ¿no? De medio tiempo en la escuela, medio tiempo al trabajo, y pues dije, pues de aquí, ¿no? Porque de otra manera, pues se me va a hacer muy difícil tener una carrera en otra universidad. O sea, sí, ciertamente hay muchas otras universidades públicas, pero, pues ahí estaba también una amiga, y dije, no, pues vámonos. Y fue así que nos fuimos a Culiacán a estudiar. ¿Me puedes repetir otra vez qué estudiaste? Estudié historia, licenciatura en historia, en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muy bien. ¿Y por qué estudiar historia? Ciertamente siempre tuve como que interés, esa curiosidad, ¿no? De por qué, de por qué las cosas. Como que esa pregunta siempre es obviamente por qué, por qué, por qué la religión, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que a mí algo que me hizo siempre ruido desde la niñez fue precisamente los ritos, que todavía se conservan en mi comunidad, en mi familia. Entonces, estos ritos que son meramente indígenas, ¿no? Y a su vez esta otra religión, pues católica. Entonces, esa alteridad, pues sí me ponía mucho en dudas, ¿no? Y me ponía yo a pensar, ¿por qué eso? ¿Por qué no lo otro? O sea, ¿por qué las dos cosas al mismo tiempo? Entonces, siento que quería yo entender muchos aspectos de la cultura. Y dije, no, pues, historia, ¿no? A lo mejor es la carrera que me va a brindar todas las respuestas que me están. De las dudas que tengo, ¿no? Ajá, entonces, dije, pues, historia. Y aparte, pues, a mi papá le gusta mucho hablar de eso. De tal, hizo esto, hizo lo otro. Y aparte, mi abuelo, pues, hablaba mucho de política, de leyes. Y dije, pues, creo que todas esas conversaciones que establecían fueron también un patrón, ¿no? De insertado ahí en mí, de que, ¿no? Pues, me hacían pensar, ¿no? Decir, ¿no? Que de qué está diciendo, ¿no? O cómo, o de qué está hablando. ¿No? Entonces, yo creo que, pues, fueron todas estas dudas que tenía yo. Entonces, dije, pues, historia. Sí, sí. Qué bonito. Yo, la verdad, de historia desconozco mucho. Sé muy poco. Y por ahí va mi pregunta. Al respecto de, tú estudiando historia, conociendo lo que te enseñaron allá en la universidad, ¿cómo relacionas tú las cuestiones indígenas que se viven acá en México? ¿Cómo es contrastado el conocimiento, pues, sí, de personas originarias al conocimiento de la historia o qué papel han tenido, hemos tenido nosotros en la historia? Ciertamente, en la universidad no teníamos ese, ¿cómo te diría? Ese enfoque o siquiera una materia que se enfocara, ¿no? En cultura indígena o eso, ¿no? O sea, no te creas. O sea, es como, pues, era yo la única indígena, ¿no? En el salón y fue muy difícil porque más de decir, utilizar la palabra orgullo de pertenecer a un grupo indígena, yo lo veo mucho como una resistencia. en el sentido de que, pues, realmente tienes una exclusión, pues. O sea, lo digo porque, por ejemplo, creo que he resistido bastante, por decirlo, porque en la universidad, pues, me miraban así raro, ¿no? De que, ay, pues, como, o sea, cómo mostrar tu pensamiento, ¿no? Frente al otro. Y es muy difícil, ¿no? Porque, porque, pues, a mí me, tenía una compañera que me reportaba con el maestro porque yo hablaba mixteco. O sea, así, es una compañera. Entonces, dije, pues, pues, ¿qué haces tú frente a una situación así? O sea, dijeras tú, ¿cómo, cómo me enfrento con mi propia historia, con mi propia cultura, ¿no? Entonces, dije, o sea, a partir de eso empecé a reflexionar mucho y dije, pues, realmente nos han, han buscado la manera de excluirnos, ¿no? O sea, en todo México, porque en todo México ves que sí hay un racismo realmente. Entonces, pues, es como que resistir, estar constantemente buscando el significado de tu propia cultura, pues, o sea, de ti mismo. O sea, entonces, ¿qué soy yo, no? Y, este, pues, nada, yo creo que tienen mucha razón muchos indígenas al decirte que, pues, yo no sabía que era indígena hasta que estoy frente al otro, ¿no? O sea, de que es diferente a mí. Entonces, digo, pues, ¿en qué sentido yo soy diferente entonces? O sea, ¿qué papel tengo yo? O sea, ni siquiera tenías idea, ¿no? De que tenías un papel en el, o que tienes un papel dentro de la cultura mexicana, pues. Entonces, no sé, igual y adéntrame nuevamente a la pregunta porque... No, 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 está muy bien. Sí, sí. Y con eso me pregunto, que tú mencionas que había una compañera que como, pues, que te veía mal, que te acusaba con el cursor. ¿Cuál, aparte, más bien, cuál fue tu reacción en ese momento? ¿Cómo, más bien, cómo te enfrentaste a esas situaciones? Fíjate, en el salón, yo realmente lo que hice fue ver la reacción del otro. O sea, yo realmente me quedé así como que indignada, así de que, de decir, ¿le contesto? O espero a que el maestro como maestro, se supone una figura intelectual, sea el que ponga también una opinión, ¿no? Frente a lo que está viendo, lo que está oyendo. Y, pues, o sea, ver que no tomaba al maestro partido, ¿no? O sea, de tal situación, yo dije, me calmo, ¿no? Me calmo en primera porque, pues, no, no tiene sentido ponerme a discutir con alguien que no le encuentra sentido, pues, a mi lengua. Entonces, dije, pues, me calmo y, este, en lo que la señora también se calma y todos tranquilos, ¿no? O sea, yo nunca le respondí porque también es una señora mayor de edad. Entonces, si fuera un compañero, entonces, tal vez, podríamos charlar en otro momento porque, igual, o sea, la clase y todo esto, no, no es como para responderle, poner a explicarle cosas. Entonces, eso fue como que, como que yo sí me tranquilizaba, ¿no? O sea, igual el tiempo me da la razón, igual, y después la señora entra en razón de que, pues, o sea, no tiene por qué molestarle, pues, el hecho de que yo lo hable. Y, en otros contextos, fíjate que también me pasó, ¿no? O sea, yo vivía en la casa del estudiante y tenía compañeras que me decían, no hables en tu lengua. O sea, se me hace una falta de respeto que diga, hables así. Y, y ante esas situaciones, yo le decía, pues, no entiendo por qué. No entiendo por qué se te hace falta una falta de respeto, pues, o sea, es como que tú escucharas a alguien hablando inglés o chino, y, pues, tú no le vas a ir a decir, ese me hace una falta de respeto, ¿no? Entonces, sí, sí te da un poquito de, de coraje, ¿no? Que te, que te, que te prohíban hablar tu lengua. O sea, yo lo personal sí me ha tocado así situaciones fuertes por ser de una cultura indígena. Que sí, eso es muy extraño. En el caso, por ejemplo, yo acá en la universidad en Chapingo, pues, no me sucedió eso porque la ventaja en la universidad es que existen alrededor de 46 o 48, no tengo el dato exacto, lenguas, ¿no? De las 68 existen estas lenguas que se hablan acá en la universidad. Y es común escuchar a alguien hablar en su lengua por teléfono, entre compañeros, e incluso cuando yo comencé a hacer el proyecto, mis compañeros se vieron también como interesados en, pues, en, en, en preguntarme algunas, en algunas palabras, o a veces para nombrar un equipo o algo así, no, pues, nos llamamos así porque está en su lengua de él. Y el profesor le preguntaba, ¿no? Pues, ¿qué significa? Y se volvía algo interesante, más no hubo un ambiente de rechazo, de repulsión, de así, de discriminación, no lo hubo. Me ha tocado en otros espacios, en la ciudad, cuando voy a mis eventos a hacer rap, que sí hay unos que están los que se acercan y te hablan muy bien, te hablan muy bonito y dicen qué bueno que tú estás haciendo. Y se acercan a otros que, pues, igual no te miran tan bien, pero más se ve en las redes sociales, así como de, ay, pinche, así, y mejor ponte a estudiar. Y, y no, yo así como de, uy, si supieran que estoy estudiando. Eso pensé en esos momentos. Entonces, se me hace algo muy feo. Qué mala experiencia de tuya estar por allá. Mira, qué feo, pero qué bueno que también supiste y has aprendido a actuar en esos momentos, porque yo creo que en esos momentos de ira, así, son como de, hay que pensar muy bien lo que hay que decir. Y más desde nuestra posición como indígenas, en el sentido de que, o sea, en un momento tú estás muy exaltado, puedes conversar y decirle de palabras. Está muy bien, pero ya cuando, al menos yo lo veo así, si yo como, que ya estoy figurando como una persona pública al enfrentarme a dar eventos y demás. Si yo le contestara a alguien así feo, yo creo que, no dudo que alguien saque un comentario mal en las redes sociales y pueda estar muy mal. Sí, sí. Pero lo mejor es siempre reaccionar y, pues, para no quedarnos en esas, en esos malos recuerdos. Cuéntame, ¿qué ha sido lo mejor que te ha pasado estudiar allá o bien, pues, identificarte, sentirte y más orgullosa de tu origen como persona hablante de mixteco, pertenece a la cultura mixteca? Sí, bien, es que, o sea, no, de los contextos, ¿no? Entonces, hay diferentes también como que contextos en los que las personas reaccionan diferente. Hay quienes, quienes, este, me han abierto el espacio, por ejemplo, el ICI, que es el Instituto Nacional de Cultura, en la que, pues, siempre iba yo, ¿no? O sea, presentaciones de libros, charlas, este, de los escritores de Culiacán. Entonces, dije, pues, o sea, yo, a mí me interesa todo lo que tenga que ver con escritura. Entonces, para aprender, yo no pensaba escribir así, menos lo que, lo que empecé a escribir, ¿no? Que, que es poesía. Empecé, empecé a ir a, a este, a estos círculos de, de lectura y estas charlas, a escuchar más, más de oyente, ¿no? De que, de participar, pero también se fueron, se fueron como que interesantos, ¿no? De que, no, pues, ¿y tú de dónde eres, no? De dónde eres, ¿qué hablas, no? Pues, el mixteco. Y yo, ah, no, pues, qué padre, ¿no? O sea, entonces, me di cuenta de que no todo es así tampoco, ¿no? De que sí tuve muy malas experiencias, pero fue también de esas experiencias que empecé a reflexionarme, pues, de que, o sea, ¿qué hago yo, no? O sea, de, más de responderle a esas personas, es como de, de decir, tienen razón en lo que me están diciendo, o, 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 ¿qué hago yo? O sea, dejo de, de, de ser lo que soy, bueno, pues, o sea, es algo imposible, ¿no? De que, ¿cómo voy a dejar de ser indígena? O, ¿cómo voy a dejar de hablarlo mi, mi lengua, no? O sea, mucha gente que sí lo hace, o sea, conozco muchísima gente que está viviendo en Culiacán, jóvenes, sobre todo, este, que dejan de hablar su, su lengua. Porque no quieren ser discriminados, no quieren pasar, ¿no? Por estas situaciones. Sí. Que, que pase y, y así. Pero, pues, a mí lo que me pasó fue, fue reflexionarme, ¿no? De que, pues, que soy entonces, ¿no? Si soy indígena, es como, como fortalecer y, pues, más en esos espacios donde, ¿no? Pues, pues, háblalo, sigue hablándolo. Este, me, como que me echaban también ánimos, ¿no? De que, no, pues, escribe, igual y, pues, te abrimos un espacio, estos impulsos que también te dan. Entonces, dije, no, pues, entonces, pues, sí, ¿no? Sí lo quiero hacer, ¿no? O sea, estás frente a que lo dejas, dejas de ser lo que eres y te excluyes o, pues, decir, ¿no? Pues, oye esto y te enfrentas, ¿no? Y que no es nada, no es nada fácil, porque, pues, en sí, yo lo que, en lo que me adentré, pues, fue en poesía, ¿no? Entonces, yo soy muy, muy mala para, para expresarme así, tomar un hilo y llevarlo como a un párrafo muy alto, muy amplio. Entonces, dije, no, pues, la poesía es como que lo que, en lo que puedo concretar ciertas ideas. Y así es como, como me fui relacionando más con la poesía, ¿no? Pues, a lo mejor aquí voy a, voy a, como que seguir dialogando con mi propia cultura, ¿no? O sea, ¿qué, qué sentido tiene? Porque mucha gente, pues, lo dice, ay, es un orgullo hablar una lengua indígena. Pero no te explican por qué es un orgullo, ¿no? O sea, ¿por qué es un orgullo? Y fíjate que, que todo lo que me ha, lo que me ha pasado lo, lo he ido reflexionando. Porque, o sea, jóvenes con quienes he dialogado en mixteco, dicen, no, pues, es que esto, esto no es importante, ¿no? De que, pues, lo que a mí me interesa, o para mí lo importante es aprender a hablar inglés, por ejemplo. Me han dicho, ¿no? Entonces, digo, pues, sí, es importante, cualquier lengua es importante. Pero también tu lengua, ¿cómo te ayuda a ti? ¿Cómo ayuda a tu comunidad? O sea, ese sentido no le han encontrado, pues. Entonces, digo, yo, yo, cuando me, cuando me dicen, por ejemplo, es que no tiene sentido. Entonces, yo digo, claro que tiene sentido. Pero este sentido, tú batallas en encontrarlo. Pues, al menos a mí me ha pasado de que batallo mucho en encontrarlo también. A ver, ¿por qué dice que no tiene sentido? ¿Y por qué para mí tiene sentido? Digo que sí, pero ¿por qué? Y empiezas a como que, bueno, empiezas a reflexionar y a indagar. ¿Y por qué tiene sentido? Ciertamente, como digo, ¿para qué sirve? Entonces, todas estas, o sea, sigo con mis constantes dudas. Estas preguntas que te digo que siempre he tenido, sigo planteándome preguntas. A veces encuentro respuestas y al rato son respuestas que no me convencen en nada y sigo planteándome. Entonces, es como que la poesía, ¿no? Dije, no, pues, aquí es donde siempre uno se está preguntando y se está respondiendo. Pero, pues, es una respuesta que no, que no, es una respuesta que no, que no basta. Pues, siempre es de volver a preguntarte y te vuelves a preguntar. Sí. Y entonces dije, pues, pues es esto, ¿no? Y, y pues así. Entonces, así llegas a hacer poesía en español y en mixteco. Sí, sí, pues, es como que un trabajo muy incipiente. Es un proyecto que, que ni siquiera puedo decir de que es un proyecto bien estructurado. Yo apenas estoy como que empezando a formarlo, a estructurarlo y, pues, nada, le estoy, pues, me estoy esforzando, ¿no? También con mis altibajos y todo, pero, pues, sí, sí lo, lo, o sea, con todas esas batallas y espero, pues, poder seguir haciéndolo. Sí, que eso es lo que me faltó hacer contexto cuando iniciamos esta conversación. Que tú también haces poesía, estás escribiendo tus obras, pero ahora hablemos de esta parte de la creación de tus poemas, poesía. A ver si coincides conmigo, porque a mí cuando me preguntan, ¿y qué piensas? O más bien, ¿cómo es tu proceso de escribir una canción? Y yo de inmediatamente contesto, es que primero tengo que pensar en mi lengua y lo pienso desde mi lengua y lo rapeo así. En mi primera canción sí me enfoqué en traducir lo que estaba en español y después dije es que no. Puedo, en mis canciones la estructura es así, español, y luego hablo muy aparte en la lengua, en el mismo contexto que decía en español, pero no estoy traduciendo la parte en español. Entonces, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo funciona tu mente ahí para crearlo? ¿Tienes que pensar necesariamente desde mixteco o piensas en español y luego lo traduces al mixteco? ¿Cómo lo haces? Es como un poco de los dos, hay algunas frases que empiezo a pensar, no pues, lo pienso en mixteco, ¿no? Empiezo a pensar, ¿qué puedo usar? Porque, fíjate, pasa que hay muchas palabras en mixteco que no se pueden expresar en español. Sí. Entonces, cuando lo construyo primero en mixteco sí se me hace muchísimo más difícil traducirlo al español, porque a veces no logro encontrar una palabra que diga, pues es que esto es lo que trato de decir, y esta palabra es como lo que más acerca a lo que quiero decir en mixteco. Y es bastante complicado, y a veces lo tomo como que no, pues primero escribo en español, y ya después, pues, puede ser que se me haga más fácil decirlo en mixteco. Pero, pues, es un proceso, creo yo, igual de complicado, ¿no? Porque pasa lo mismo con español, o sea, a veces hay palabras en español que yo ya no logro encontrarlo muy bien para mixteco. Entonces, pues, yo lo utilizo de las dos maneras. A veces lo pienso primero en mixteco y ya lo traduzco al español. Y a veces, pues, primero escribo o pienso en español y ya después escribo en mixteco. Y así es un poco de los dos. Ok. ¿Te parece si nos lees uno de tus obras? Sí, claro, voy a leer. ¿Pueden ser dos, uno ahorita y otro al final, o solamente con este? Sí. De ahí nomás te pediría que te sentes un poquito para cada lado del micrófono, para que se escuche mejor. Sí, sí. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Aquí necesitamos aplausos y más aplausos. Gracias. Nada más vamos a sacar los dos. Pues, muy bonito. ¿En qué te inspiraste para hablar de eso? De esto del fuego, me inspiré de una tradición, se puede decir, muy propia de la comunidad. Por ejemplo, las mamás cuando esperan una llamada de algún hijo que está afuera. Cuando esperan una llamada o saben que van a recibir una noticia es mediante el fuego. O sea, pues, ellas constantemente están en contacto con el fuego, ¿no? Ya sea, para cocinar, para todo eso. Entonces, ellas, cuando escuchan un canto, o sea, un sonido diferente que está produciendo el fuego, tienen la idea, ¿no? Pues, va a llegar alguien o vamos a recibir la llamada de alguien. Por ejemplo, a mi mamá le pasa mucho, ¿no? De que empieza a producir este sonido y dice, no, pues, a lo mejor me va a llamar tu hermano, ¿no? Que es como que mi hermano el que está lejos de casa. Sí. Entonces, dice, o a lo mejor va a venir tu hermana, ¿no? O sea, es como esta noticia, ¿no? De que están esperando. Entonces, es como una comunicación, ¿no? Que tienen con el fuego. Entonces, de eso me inspiré un poco para escribir, ¿no? Y, de hecho, en Culiacán, pues, tengo un taller con un poeta y, este, crítico, un gran lector de poesía, que se llama Frank Mesa, Francisco Mesa. Entonces, él me ayudó mucho para, para escribirlo, pues, de que, no, pues, es como te llevo algo, yo llevo los textos y él los lee, y tú dices, no, pues, sí, a lo mejor por ese entanto está acá, o pues. Sí, sí. Entonces, pues, es como que el que tengo mejor logrado, se puede decir, ¿no? Entonces, pues, me basé un poquito en esta, en esta idea. A ver, para, no sé si en tu, en lo que nos acabas de leer se dice, pero ¿cuál es esa expresión que usan en mixteco para decir, está sonando el fuego y alguien me va a llamar o va a venir? ¿Cuál es la expresión? Es hitaño, o sea, el fuego está cantando, entonces, ajá, hitaño, o sea, está cantando el fuego, entonces, pues, a mí me gusta mucho, ¿no? Está cantando, está cantando y, pues, ¿qué dice, no? Esa misma, ¿cómo llamarlo? Costumbre, ideología, de que está sonando el fuego y alguien viene, también en mi cultura que es en cuicateca, también se piensa lo mismo, y para nosotros, en cuicateco, mi mamá o alguien más le decimos, que sí, que es lo mismo, está sonando el fuego y, y también es la misma idea, puede que viene alguien o que nos va a visitar alguien, que nos va a llamar alguien o, o así, entonces, es como de, es esa misma, que justo me hiciste recordar, es algo que yo lo vivo cuando estoy en mi casa, y es una expresión súper común, sí, sí, pero ahorita que me estás hablando de esto, dije, ah, ya quiero estar en mi casa, que es algo que, que no había tomado en consideración realmente al día de hoy, y, a ver, ¿qué más? Entonces, cuando, a ver, ¿cuántos de estos poemas tienes tu escrito? Los que sí he logrado así como que concretar, pues, son, son muy pocos, son, son cinco en sí, o sea, es, es un proceso lento, a mí se me hace un proceso muy lento, y, y son, son cinco los que ya tengo así como hechos, ya, lo que digo, ya no quiero moverle más, porque a veces digo, los vuelvo a leer y digo, ay, no, ¿por qué escribí esto? ¿Qué barbaridad? ¿Qué cosas dije? Lo voy a eliminar, ya, pero, pues, ya, ya están ahí, y digo, pues, mejor no los muevo, ¿no? Si llega algún momento en que logro estructurar o escribir algo mejor, pues, qué padre, ¿no? Y así, sin embargo, pues, también es como que, me la llevo así como en calma, porque no quiero, no quiero escribir cualquier cosa, ¿no? Esas, quiero escribir cosas que, que tengan sentido para, para mí y para la gente de, de la comunidad, y, sí, sí, y entonces, pues, es un proceso que lo llevo así muy, muy despacio. No, que es, que es bien, cada, cada uno, como, como artista, cuando crea algo, siempre lleva su tiempo hacerlo, a mí también me cuesta mucho escribir canciones, Y yo siempre lo he dicho, cuando yo escribo mis canciones, normalmente son en mi pueblo, porque tengo el asesoramiento de mi madre, ella casi, casi me dice la parte en lengua, o, más bien, ella me dice la parte en lengua, Y yo me encargo de la parte en español, obviamente yo le digo, me gustaría decir esto en la canción, como lo digo, porque, pues, yo ya no hablo al 100% del cuicateco, entonces, pues, me cuesta, y antes de que alguien me diga, lo estás diciendo mal, prefiero tener el asesoramiento de mi madre, y es así como creo, pues, mis canciones, sobre todo. Pues, pues, para ir finalizando, el tema está súper interesante, podrías leernos otro de tus poemas, para ir finalizando. Sí, claro. Este, este es, es Choco. Ormiga. Al seguir la huella, la hormiga lleva la memoria, recorre entre los pasos, dedos que atribuyen, una derrota o un falso esfuerzo, la hormiga lleva el bastón de la memoria con que escala el corazón del semejante. Oh, qué bonito también este, son muy bonitos, eh, yo ya los había leído, honestamente, antes, que me parecieron muy buenos, no recuerdo si te dije mi comentario en ese entonces, creo que no lo oíste, no me acuerdo. No, no, no recuerdo. Ay, qué mala verdad, de mi parte, si no lo oíste. Nunca es tarde. Sí, yo ya los había leído anteriormente, y pues, muy bonitos, muy, muy, muy bonitos. Estos, ¿dónde los podemos encontrar para leer? Eh, están publicados en la revista Timonel, en el Instituto Sinaloense de Cultura, ahí están, entonces, esos cinco de los que estoy hablando que se han logrado concretar, y pues, es este espacio del que te digo que me han brindado en, en Culiacán, en el instituto, a quienes estoy muy agradecida, ¿no?, por la invitación y por el espacio. Y, este, pues, ahí están, en la revista Timonel. ¿Esta es una revista en físico o está en línea? Digital, digital. Exacto. Entonces, es Timonel, así lo buscan. Sí, Timonel. Para las personas que nos escuchan en Spotify, iTunes, pueden buscarlo así como revista Timonel. Y los que nos están viendo por acá en YouTube, estará abajo en los comentarios el link para que puedan leerlo, si gustan leerlo, claro. Pues, no sé, algo más que quieras agregar. Yo todavía tengo otras preguntas, pero también, este, pues, hay que darle fin a esto, ¿no?, para no extendernos mucho en el tiempo. Son muchas cosas de las cuales hay que hablar. Pero, con esto yo creo que también hemos considerado parte de lo que tú has hecho, que era lo que a mí me interesaba, que tú nos contaras tu experiencia, que es vivir fuera de tu comunidad. Y cómo has enfrentado esas situaciones y básicamente es de lo que va este podcast. Es por eso que comenzó, para invitar a otras personas y dar seguimiento a estas lenguas, a estas expresiones. Entonces, ¿dónde te pueden buscar? ¿Como en una red social? Pues, Katy López Espinosa se ha aparecido en Facebook. No subo, muchos días a veces me etiquetan o cosas así de lo que he escrito, que son, es esto nada más, ¿no?, hasta el momento. Y, pues, nada, es como que más hacer una invitación, ¿no?, de que a los jóvenes, a los niños, a incluso a personas adultas, que, pues, sigan indagando en sí mismos para darle sentido a su lengua, ¿no?, porque, pues, es algo que carecemos mucho realmente. Creo que estamos bastante limitados por el hecho de no escribirlo, de no hablarlo, sobre todo con la escritura. Yo lo digo porque, por ejemplo, con los jóvenes de mi comunidad me ha pasado, ¿no?, de que, pues, no, sí lo hablan, pero somos muy pocos los que han optado por escribirlo, ¿no? Entonces, creo que la escritura es bastante importante, es primordial, ¿no? Entonces, pues, nada, te agradezco mucho la invitación y, pues, admiro mucho lo que estás haciendo, ¿no?, porque estás también trabajando en lo tuyo, que también es escritura. Entonces, pues, pues, la invitación, todos sigan escribiendo o escriban, empiecen a escribir, creo que nunca es tarde. Sí, eso es muy importante y que eso es otro tema que hay que tratar y ya estoy cortando aquí el episodio, pero sí es otro tema que hay que tratar y en siguientes episodios vamos a seguir hablando de esto de la escritura, porque es algo que muchas de las lenguas no tienen un diccionario o un alfabeto donde tú digas, así se debe de escribir. Y luego está súper difícil porque en cada comunidad, incluso casi por comunidad o por casa, el acento o la variante cambia. Imagínate tener tantos alfabetos para decir, así se debe de escribir, es algo que también es complicado decir en una lengua originaria. Y, pues, es un tema muy extenso todavía que nos hace falta descubrir en muchas de las lenguas. En el caso del picateco hace mucha falta también esa parte. Y, pues, yo creo que aquí vamos cerrando. ¿Algo más que quieras agregar? Repítenos tu red social para que la gente... Katy López Espinosa. En Facebook, perfecto. Pues, aquí nos quedamos, amigos. Hay muchas cosas, ya decía yo, que hay que comentar. A lo mejor me estoy apresurando a cerrar esta conversación con Katy. Que tú y yo nos conocimos hace, ¿cuántos años? ¿Cinco? Hace cinco, bueno, más, ¿no? ¿Cinco o seis años? Siete años, tal vez, porque estuviste dos años también, ¿verdad? No, solo estuviste dos años. A ver, ¿para qué entren en contexto? Yo hace unos días subí un video a mi cuenta de YouTube donde dice, ¿por qué estudié en Chipingo? Y ahí explico que estaba trabajando en el CONAFE. Ahí fue donde nos conocimos. Y yo me fui a... Bueno, nos encontramos en esta sede que está en... Aguasarca. 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 La comunidad es Aguasarca. Ahí está la sede de CONAFE. Y ahí nos conocimos. Tú eras como mi jefa en ese entonces. Sí, sí, tu capacitadora. Ajá, era como mi jefa para que entren en contexto. Y así nos conocimos. Para mí es un placer volver a encontrarnos después de tantos años. Qué curioso a los días. Ya somos egresados de la universidad. Y, pues, qué bonito. Un gusto tenerte acá. Gracias, igualmente. También me da mucho gusto por ver encontrarte. Y, pues, nada, CONAFE también fue como que donde, no sé, nos dio muchas cosas, ¿no? Muchas herramientas para... Nos preparó para muchas cosas. Sí, para hablar en público, con padres de familia. Aprender a viajar a otras comunidades. Sí, a lidiar también con problemáticas. Sí, no, hombre, es de muchas experiencias, ¿no? Y, pues, nada, me da mucho gusto volverte a ver. Y, pues, nada, que estés adentrado también en esto, ¿no? Que mejor todavía. Que sí, que cuando estaba en el CONAFE aún no existía este proyecto. Ni en mi mente estaba. Más bien, creo que sí estaba en mi mente, pero no era como que algo que yo dijera, voy a hacer esto. A lo mejor apenas estaba en ideas. Pues, es un gusto coincidir contigo. ¿Puedes regalarnos una frase de despedida en mixteco? Y, pues, cuídense mucho, nos vemos pronto. Ya lo escucharon. Con mesubi, data, escuchí. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias por estar acá con nosotros.